El balón queda dividido, se lo va a llevar a Manuel Pablo, choca con Llevanera. Yo no creo eso, yo no creo eso. Madre mía, madre mía, completamente rota la tibia. Madre mía, madre mía. Madre mía. Llevanera verdaderamente tocado. Pues sin intención ninguna. Claro. Yo quiero pedir perdón porque es un balón dividido. Nunca, nunca quería hacer eso, nunca fue un jugador. Eso está claro, es un balón dividido, tú vas con fuerza pero sin intención evidentemente de golpear. Lo siento muchísimo, si pudiera estar yo en el sitio de él. Me gustaría estar pero solo puede pedirme que sepa que no fue intencional y que lo siento muchísimo. Bueno supongo que es el peor momento en la carrera Manuel Pablo y en la tuya también, no esta situación. Yo creo que es el peor momento en mi carrera. Ánimo, ánimo, gracias.